¿Vuelve el equipo a casa, Javier? Sí, sí, y además con... Pues creo que... Con mucha ilusión, con mucha motivación y con ganas, de verdad, de hacer la ficción un partidazo y que ojalá y de quisieras se dan los tres puntos. ¿Con qué sensaciones después de los dos partidos fuera de la casa? Pues hombre, antes de... Por ejemplo, cuando recién terminamos el partido de casa y viendo los dos rivales que teníamos, que los conocíamos, que sabíamos que eran... Bueno, qué voy a decir, dos rivales que a nadie se les escapa. Dos rivales muy complicados. Evidentemente, no voy a ser cínico y yo te había firmado cuatro puntos. O sea, creo que lo habíamos firmado en el 90%. Tanto de lo que formamos en la familia del DENSE como lo más alejado. Estoy convencido de que... Bueno, se quedó cuatro puntos y estaría muy bien. Pero bueno, visto lo visto, visto cómo se han estado los dos partidos... Te vienes al partido de casa con una sensación de que... Bueno, podrían haber sido los seis puntos. Me quedo con eso, me quedo... Vale, ya sé que las sensaciones no valen para nada. Pero bueno... Pero yo prefiero venirme al partido de casa con esa sensación, con la sensación de que podríamos haber conseguido seis puntos y no con esa sensación de que, válgame Dios, o sea... Cuatro puntos y dando gracias, ¿no? Prefiero lo otro. Afortunadamente fue así. Creo que el equipo volvió a dar una gran imagen y donde competimos para ganar. Y nos faltó esto para habernos traído los seis puntos. Tan difícil volvamos como te previó, ¿no? Sí, 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 sí. Y te aseguro, y te aseguro, y no en las palabras. Que ya lo veréis. Yo, los futbolistas estaban... Estaban con esa sensación... A ver, estábamos contentos, pero con matices, ¿no? O sea, yo estaba más contento que los futbolistas. Los futbolistas estaban con esa sensación de que... Se nos había escapado dos puntos. Pero yo que trato de mirar un poco con una perspectiva más lejana y ya lo veréis, ahí perderán varios equipos. O sea, no uno, ni dos, ni tres. Van a perder varios equipos. Con lo cual, dice mucho de la complicación. Porque es que ellos son un buen equipo. Ellos son un muy buen equipo. Llevan... Y encima el campo... Ojo, o sea que... Entonces, uno a veces tiene que hacer la lectura momentánea a veces es errónea. Y hay que tratar de mirar las cosas con perspectiva. Y ya veréis como ahí perderán muchos equipos. Por lo tanto... Ya ha pasado. Hemos traído cuatro puntos. Lo habríamos filmado. Con la sensación de que podría haber sido seis. Sí. Pero bueno, eso nos da... Nos consolida y nos da fundamento. Para ahora, a pesar del partido de domingo, ¿qué es lo que verdaderamente importa? Porque lo pasado, poca importancia tiene ya. Evidentemente. Ya el lunes, ya dimos... Puntualizamos una serie de cosas. Pero bueno, también tengo que puntualizar. Porque los futbolistas... Afortunadamente, las futbolistas de toda esta plantilla conocen una límite alejativa. Saben el gran año que hicieron el año pasado. A nadie se le escapa. Estuvo... Creo que menos al principio. Al principio creo que sí estuvo ahí... Les costó salir. Pero una vez que salieron, se fueron a la mitad de la tabla y un poco más arriba. Y estuvieron tranquilos todo el año. Incluso mirando más para arriba que para abajo. Sí, vamos. Si no eso no es suficiente... Pues... Vamos, yo creo que eso no es más que suficiente para saber el tipo de rival que viene. Y... Y bueno, y viene también de sacar cuatro puntos. O sea que... Ganar el Valencia... Vamos, en su casa. Eso no es nada fácil. Y empatar contra el Huracán... Pues... Pues... Fíjate. Con la entidad del rival de la que estamos hablando. De todo modo, Cali... Ni el Olympique es el del año pasado. Ni el deportivo tampoco. Lo digo porque... Parece que al equipo de Jativa... Le está faltando pólvora también como al deportivo. Hombre... Yo no estoy dentro de... Yo no estoy dentro de la idiosincrasia del Olympique. Sí que es cierto. Conocemos algunos futbolistas que han salido. Y otros que han llegado. Bueno, pero claro... Como tú muy bien dices... Claro, hay ciertos equipos que... Que sin duda... La adolescidad de ello... Ocurre hasta en primera. O sea... Claro, lo que lo más difícil es... Es el meter gol. O sea... Y es complicado. Pero yo me quedo con lo nuestro. O sea... Oye, que ojalá el domingo aquí... Evidentemente el Olympique de Jativa... Pues... No será capaz... O no sea capaz... O esperemos que no será capaz... De que no meta ningún gol. Pues ojalá. Y que es un punto claro de decir... De que les cuesta meter gol. Porque siga así. Claro, lo que voy a decir yo. Si se jugamos junto a nosotros. También nosotros... Lo primero... Creo que lo conseguimos. Que es partido a partido... Generar... Bastante fútbol ofensivo... Por insistencia de ello... Creo que generamos bastantes ocasiones de peligro... Y las suficientes ocasiones de gol... Como para... Como para arreglarnos a este punto. Yo me he ido con eso. Y... Y bueno... Que a lo mejor ahora mismo... No estemos metiendo los goles... Es que... No hay una sincronización... Entre ocasiones de gol... Y goles que deberíamos llevar... Pero... Vamos... En el espíritu... En la actitud... En la voluntad de nuestros juguitas... Eso está. O sea... Yo lo primero que tienen es... Es... Es concluir... Y cerrar esas... Y finalizar... Con efectividad... Esas jugadas... Bueno... Hasta ahora no se está cortando más... Pero... Pero... Vamos... Yo tengo confianza plena... En mis futbolistas... Y... Y... Y llegará el día... Por ejemplo... Que a lo mejor tendremos una... Y a lo mejor meteremos dos... Eh... O sea... Que hay en ese sentido tranquilo... Bueno... Si yo te lo decía más que nada... Porque un equipo que ha marcado dos goles en cinco partidos... Como se lo vio en pidesativa... ¿Por dónde puede vivir el peligro el domingo? Pues... A ver... Los hemos visto... Y... Y es un equipo... Es un equipo... En su conjunto... Eh... Bueno... Muy bueno... O sea... Luego tiene individuales muy buenas... Eh... De lo que hemos visto también... Aprovechan... Muy... Pero... Muy... Pero mucho... Aprovechan el error del rival... O sea... Eh... Computan con... Y como tú me has dicho... Dos goles solo... Y han sacado cuatro puntos... Es decir... Que... Que con poco... Sacan mucho... Y... Y vamos a tener que llevar mucho cuidado... E ir al muy fino... Porque ellos lo van... Lo van a hacer así... Si a eso le añades... Eh... El balón parado también... Eh... Es decir... Que tú le generas poca posibilidad de gol... Corren muchísimo... Con un muestro de espíritu muy competitivo... Y encima del balón parado también lo... Lo manejan bien... Pues... Por ahí... Pueden ir las claves del partido... Eh... Bueno... Siendo esto siempre una suposición... Porque luego la realidad del fútbol... Te demostrará el domingo... O una cosa u otra... Y luego el equipo es bastante incómodo... Eso sí... Porque siempre al deportivo... Lo ha resultado muy difícil... Tanto rejándolo como aquí... Pues aquí el domingo va a ser otra vez... Eh... Sin ninguna duda... Eh... Lo vais a ver... Eh... Es que ya te digo... O sea... Es que... Es que... No es un equipo que... Que baja los brazos... No los baja... Eh... Corren y corren... Mantienen una... Una novena... Una gran disciplina... Trabajan todos... Y... O sea... Que vamos... Que el partido del domingo... Va a ser un partido de... Noventa y tres... Noventa y cuatro... Noventa y cinco minutos... Hasta que pite el árbitro... O sea... Hasta que pite el árbitro... Como tengamos un minuto o dos... O dos acciones... Donde no estemos... Al cien por cien... Esta gente te... Esta gente te... Te la va a coger... Te la va a aprovechar... Y te la mete el gol... O sea... Vamos... Que el partido del domingo... Nuevamente... Es de una altísima exigencia... Todavía quedan muchos días... Evidentemente... Para que llegue... El partido... Pero en estos momentos... ¿Cómo está... ¿Cómo está la plantilla? Lo que ha testido... Javier... Bien... Bueno... Bueno... Ahora necesito saber... También... Porque todavía no sé... En miércoles... Todavía no sé exactamente... Cómo están evolucionando... Pero bueno... De... Así de... Que todavía están... Digamos que no podemos contar con ellos... Por el ruido de Menech... Pero que ya se están haciendo... Por el grupo... Y pagos y bancos... Creo que los demás... Yo creo que no hay ningún problema... ¿Estará frenos ya a la convocatoria? Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver como entrena... Y...